Bienvenidos señores, este es el primer video que grabamos aquí con Gabriel. Gabriel, say hi, everybody. Diles que estás haciendo, what are you doing? Están sonando ahí los mocos, pero queremos enseñarles los juguetes que recibimos este año, que pasó el año 2022. Aquí tenemos la set de los Avengers. Enséñales Gabriel, cual tienes ahí que te regalaron. Bueno, enséñales a todos tus amigos, aquí a los suscriptores, que te regalaron para este año. Enséñales, ¿qué te dieron? Iron Man, ¿cuál es este? ¿Cómo se llama ese? ¿Qué es el nombre de ese? ¿Spider Man? Ok, déjame ver qué tienes en la bolsa. Vamos a ver qué tiene en la bolsa. Enséñale a la gente. ¿Qué es eso? Tau, tau. Tau, tau. Ok. Vamos a enseñarle el otro, pero no los tires, ok? Vamos a ver el otro. Coração. Ah, aquí tenemos otro. Es una niña, no sé de qué será. Vamos a ver. Aparece. Este es otro. Este es otro niño. Una niña. Lo siento, ese fue el sonido del piano. Esta es... Ah, estos son los niños. Y no estoy mal. Ah, aquí tenemos otro. Es una niña, no sé de qué será. Vamos a ver. Aparece. Mi, mi, mi. Este es otro niño. Mi, mi, mi. Una niña. Lo siento, ese fue el sonido del piano. Esta es... Ah, estos son los niños, si no estoy mal, de Cocomelon. Ah, sí, estos son los juguetes de Cocomelon. ¿Y este es el niño de Cocomelon o no? Pues si saben, déjenmelo saber. ¿Qué más? Ah, sí, aquí está Cocomelon. Miren, son los juguetes de Cocomelon. Ok, ¿qué más? Gabriel, enseñales a los suscriptores que te regalaron para Navidad. ¿Qué es esto? Ah, Pat Patrol. Aquí te regalaron más de Pat Patrol. Me encantan estos juguetes de Pat Patrol. Son muy bonitos para los niños, sencillos. No sé en tu país cuánto cuestan, pero aquí en Estados Unidos encuentras hasta de 5 dólares, 2 dólares. Yo he encontrado hasta de 1 dólar. ¿Qué más tienes ahí, Gabriel? ¿Te regalaron un libro de stickers? Dile a la gente qué te regalaron. Diles hola. A mi buddy, say hi. Hi. Gabriel trata de hablarle, es importante hablarles inglés y español a los niños. Ellos aprenden muchos idiomas aquí en Estados Unidos, pero aquí tenemos a Super Gonzo. Este Super Gonzo ya lo había enseñado hace ratos en uno de nuestros videos. Este Super Gonzo acá. Y este es el Pat Patrol. Aquí hay otro también. Este es el camión de Pat Patrol. Aquí este es el camión de Pat Patrol. Y los muñecos de Cocomelo. Pero si alguien sabe los nombres de estos personajes, coméntenme en el video. Coméntenme ahí. Vamos a estar retomando más el canal para los niños que tienen juguetes. Y quiero este año 2023 empezando, pues vamos a juntar unos juguetes y poder donarlos a los niños, ya sea en Guatemala o en México o donde tú me escribas. Vamos a poder juntar algunos juguetes para algunos niños en Latinoamérica este año. Nos hemos propuesto a juntar y a compartir de lo que Dios nos ha dado. Y allá tiene su sillita, Gabriel, ahí se sienta en esta mesa. Enséñanos, Gabriel, ¿qué más tienes? Enséñales la tablet, la tablet que te regalaron. Allá está la tablet. Trae la tablet que te regalaron para Navidad. ¿Qué es eso? Ah, este es un libro de stickers. Entonces tú lo abres acá y aquí puedes pegar los stickers para los niños. Este se ve interesante. No lo había visto hace mucho tiempo, un libro de stickers. Pero bueno, vamos a ver aquí un poco el Spider-Man. No sé cuánto vale en tu país. Esto no debe haber costado más de 5 dólares. Por ahí. No sé cuánto vale en tu país. No tiene el precio, pero no debe haber costado 5 dólares. Para los que son amantes y les gusta coleccionar, pues pueden dejarle la caja, ¿no? Y los que son coleccionistas, aquí está el Thor. Aquí está Thor. ¿Qué es este, Gabriel? ¿Cómo se llama este? Thor. Ok, vamos a meter de nuevo a los... Vamos a meter de nuevo a los Cocomelon. ¿Listo? Vamos a meter los Cocomelon. No sé cómo se llaman estos. Los amigos de Cocomelon. Y tenemos a Iron Man. Iron Man. Bueno, estos juguetes están bien padres. A los que les gusta coleccionar estos juguetes. No sé cuánto cuestan en tu país. Déjamelo ahí en el comentario. Vamos a estar grabando más videos uno diario, si es posible. O cada tiempo. Pero dale like a mis videos para que Gabriel siga creciendo. Este es un video para todos los suscriptores que, gracias a Dios, llegamos a los casi los 700 suscriptores. Estamos a punto de llegar a los 1,000 suscriptores. Gracias, porque cada día vamos creciendo. Este canal se encarga de aventuras con Gabriel, paseos y algunas cosas que hacemos. Y estamos enfocados en los juguetes de Gabriel, en los toys. ¿Qué tan bien te dieron? Bueno, también le dieron, miren, unos animales. Nos dieron estos animales aquí. Los animales. Diles, ¿qué te dieron, Gabriel? ¿Qué es eso? Un toro. ¿Y de este? ¿Cuál es de este? Otro toro. Miren qué bonito. Ah, le regalaron una granja. Eso fue lo que le regalaron. ¿Este qué es? Un búfalo. ¡Wow! Ese no es un coca. ¿Dónde está otro toro? Miren esta clase de toros que hay. Ni siquiera sabía que existían estos. ¿Te voy a ir? ¿Eh? Ahí está mamá. Bueno, ¿este qué es? Una vaca. Una cow. ¡Uuuh! Una vaca. Aquí tenemos otra vaca también. Está buenísimo. Estos juguetes para los niños. Pues a los que son amantes, a los Avengers, miren. Este es Thor, Spider-Man y Iron Man. Ese es otro búfalo. ¿Y qué te dieron? ¿Una chaqueta de Pad Patrol? ¿Dónde están tus zapatos? ¡Oh! Te regalaron unos zapatos. Unos Puma. ¡Oh, wow! Es un bonito Puma. ¿Te gustan? Miren, este le regalaron esos zapatos también. Bueno, amigos, un abrazo. Queríamos enseñarles algunos juguetes que le regalaron a Gabriel para este año. ¿Quieres que lo abramos aquí con todos? Estos son algunos juguetes que le regalaron a Gabriel. Vamos a abrir. Vamos a tratar de abrir este. ¡Oh, bien! Vamos a tratar de abrir este. El de Pad Patrol. Es una de nuestras caricaturas favoritas. Aquí ya lo abrimos. Vamos a enseñarle. ¡Wow! ¡Look! ¡Goada, güey! ¡Wow! ¡Eseñale ya a la gente! ¡Ese! 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 ¿Quieres que abramos ese? ¡Ese! 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 Vamos a abrirlo. Vamos a ver aquí cómo lo abrimos. Vamos a ver. Perdón, pero es que solo tengo una mano. Entonces, estoy agarrando la cámara del teléfono con una mano. ¡Ok! ¡Listo! ¡Wow! ¡Es un big truck! ¡Ese! 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 Traelo aquí. Ponlo aquí. ¡Eseñales! A tus amigos. Suscriptores. ¿Ya tienes tus juguetes? Bueno, ya los agarró ahí. Ya no se los va a soltar. Y allá tiene unos crayones que estaba pintando en la mañana, pero... Si ahí los había dejado. ¡Les mandamos un abrazo! ¡Les deseamos feliz año! ¡Gabriel Sey! ¡Happy New Year! ¡Feliz New Year! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Muy bien, amigos. Suscríbanse al canal. Vamos a seguir poniendo más videos. Ya, Gabriel, ya se va. Ya se quiere ir que vamos de salida. Pero un abrazo para todos. Gracias por estar en el canal de Gabriel Toys. Estas son las aventuras de Gabriel Toys. Poquito a poco vamos progresando. Es un canal de mi hijo. Y quiero que te suscribas al canal y puedas seguir viendo más acerca de los juguetes que te gustan. Y mira, para los que son coleccionistas o algo que les gusta coleccionar. Thor, Spider-Man o Iron Man. Ahí tenemos varios juguetes. Así que, les mando un abrazo. Les deseo lo mejor para el 2023. Yo soy su servidor, Julio. Soy de Guatemala. Y mi esposa es americana. Así que, compartimos diferentes culturas. Pero, estamos muy emocionados de tener a nuestro hijo Gabriel. Así que, vamos a seguir hablando más acerca de nosotros. Feliz año. Desde ya, un gran abrazo. Y suscríbete al canal. Comenta. Haznos crecer poco a poco. Y que Dios te bendiga. Un abrazo. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.